Gracias por continuar con nosotros en el noticiero plano informativo punto com vamos a la recta final Este miércoles inician las actividades del cuarto jazz fest en el municipio de real de 14 Desde este día y hasta el 29 de julio se ofrecerán más de 20 eventos como conciertos musicales, ciclo de cine, exposiciones, conferencias y algunas clínicas sobre la ejecución de instrumentos relacionados al jazz La inauguración oficial se realizará el día de mañana a las 18 horas en el puente Zaragoza donde se contará con la actuación de los grupos Gabriel Hernández con San Miguel Cats, el trío Zárate, Manguito Men y Sangre de Coyote Para esta temporada vacacional el estado de San Luis Potosí espera al menos unos 760 mil turistas y una derrama económica superior a los 550 millones de pesos Dentro de la oferta turística de la entidad hay eventos de talla internacional como lo es el Festival de Danza Lila López y el Festival de Jazz que inicia este 25 de julio en real de 14 Así como la Feria Nacional Potosina 2012 Al interior del estado una de las mejores opciones son el turismo de aventura, la ruta de cascadas, sótanos y zonas arqueológicas En la capital potosina los turistas podrán visitar los museos con exposiciones de talla internacional La exposición de artesanías, gastronomía y actividades culturales denominada Oaxaca y la Gelaguetza en San Luis Potosí fue presentada este día en la Plaza del Carmen En este evento que será del 25 al 30 de julio habrá música en vivo de todas las regiones del Istmo de Oaxaca, exhibición de bailes, danzón, trova oaxaqueña y cantos en lengua zapoteca También se tendrán exposiciones en la Plaza de los Fundadores del 31 de julio al 5 de agosto Con la exposición de la cultura oaxaqueña los potosinos conocerán al milenario arte de la Gelaguetza Además habrá talleres gratuitos para todo el público Así llegamos al final de nuestro noticiero planoinformativo.com Lo esperamos el día de mañana a las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer La noticia antes que nadie, soy Raúl Espinosa, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana